¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡En el primer año! ¡Adiós, chicos! ¡Felices vacaciones! ¡Hombre, David! ¡Casi! ¡Qué bien que vamos a mostrar este verano! ¡Vacaciones! ¡Yúú! ¡Qué bien que vamos a pasar! ¡Bien! 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 Yo vine con mis amigos a la piscina a bañarme y ahí se... Yo como lo vine a la piscina y me iba con mis padres a la piscina... ¡Es que hay que saber algo! ¡Siii! ¡Es que me da mucha rica a toda la piscina! ¡Estoy haciendo baño! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, te hago conmigo en el piscina ¡Es verdad! ¿Cuánto tipo de piscina alguna vez? ¡Ojalá! ¡Uy! Todavía no pido a nuestro baño ¡Que nada más no pido amargo! Ahí te sudía mucho pero qué buena piscina ¡Estoy dando! ¡Estoy dando! ¡Estoy dando! ¡Estoy dando! ¡A mí me ocupa que te den miedo! Pero... Me gusta mi trabajo Claro, pero te preocupes que nosotros han pasado un poco También hay que... ...descatar a los amigos Y... ...los tenemos un poquito de miedo Los bomberos nos lo hacen para pagar incendios Ojo, esto está fui para... ...descatar a personas heridas ...catar en problemas, el cojo y todo eso Entonces me lo tenéis ¿Vosotros crees que no me quiera? No, si la puta no voy a hacer ni... ...pas un vero ¡A ver el pan! ¡Los hermanos! ¿Que pasa? ¡Otra! Te voy ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Que, que, 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 que!? ¡No! ¡Los problemas! ¡No! ¡Si! 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 ¡No lo tiráis! ¡No lo tiráis! ¡No lo tiráis! que con esa no merecimos la tina en el que es moda. En los parques ya he cocinado, las mochilas ya no las vamos a ir con aquí. Bueno, ¿las podemos acostarles? Vale, a las cuatro y media. A las cuatro y media es muy simple, yo sí, 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 sí. La piazica. Bueno, ¿sabes lo hacéis? Vale. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué te hace? ¿Qué hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos a estar aquí? Sí, te puede caer y te puede caer ¿Y? ¿Cómo vamos a estar en aquí? y se puede caer un golpe de la cabeza ¿es que ha caído el otro de la noche? no lo sé algo tiene que haber y dice que hay pantalmas de espíritu y conmigo de la cabeza si gata le le da cola por favor y ve la cola aquí que va a ir el otro antes de la noche a ver ¿eh? podríamos hacer un paso después que muera antes ¿sí? ¿puedo ver el cambio de la noche? vale nunca hay un día ¿y dice que le pones el cambio de la noche? ¿sí? ¿pones el cambio de la noche? sí ¿pones el cambio de la noche? ¡Ana, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a una casa! ¿sí? ¿no? hemos pensado hacer un pacto ¿sí? 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 por el que si muera antes que vuelva desde donde ha ido a ver, ponme un poco de aquí ¡ya estamos! me estás tan canquite pero que no pasa nada si tú puedes volver vuelve y no vuelve ya sabemos que no hay vida ¿sí? 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 ¿poned vuestras manos a la vez? ¿una? ¿así? ya empiezo a decir una dos y tres prometemos que la primera que muera vuelva desde donde ha ido para contarnos lo que hay por lo que hay Música 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 Mañana aquí hay algo, ¿vale? Vale Bien ¿En la colegio del pacto de ayer? Sí Pues yo me acuerdo En la colegio del pacto de ayer Sí Pues una organización Determinado Hace tiempo Me contó Y antes de que yo no quiera Ella tuvo un listado Que nació muy bien Cuando no la dio Algo mal en un listado Que no la dio Seguí así Música ¿Qué tiene que ser고 aquí ¡Hasta la стала un list inicial! ¡No vayamos a verlo! ¿Quieres que no ven aquí? ¿Quieres pelear 판매? ¿Qué es lo que? Bueno, yo si Voy a volver a verlo Que hay ni un día empiezo ¡Namos! es una tramposa es verdad es un juego si pero no se puede quedar llego en la primera tenemos que pagar caro ya me he tropezado por ahí anda con cuidado no se le tenemos la culpa caro nosotros no nos hemos tropezado porque vamos andando con cuidado y se le han tropezado pero es que tú sabes por lo peor cariño os digo que lo hacemos a ti a los dos que te den a ti adios ay yo he olvidado de la estúpida promesa pues vaya ay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.